Música Me ha tocado la 1016 Vamos Tuba Música 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 Me pongo el mindaje Dos Venga tío, otra vez a nada Música Me aventaron cada uno Música 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 Tuba Música 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 Madre que están todos, estoy a 3 bajas tío Aquí a la derecha te viene Mirale tío, que pesado En la L, en la L1 Lo malo es que tío Un nuevo V me vendría pues normal Este es 125 tío Mírale, es que va encima para la de Aos tío Es que lleva barrancha de 7 Vale, voy a ver el compi Vale, heiter Venga, ve Es que no lo entiendo, es que con la ligera en el medio Mapa y me han matado como si nada Voy yo, voy yo No, no, si Madre que porque le dan toda la cabeza ahí Madre, es que le, Dios, porque Tengo el defecto No, si, si No, 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 no Ah, pero te han criado uno Claro, entonces hay gente que no conoce Pero que Mira, casi me hace un turno con una pistola Tío, con unas pistolas que iba al caché Me están tapando el minimapa Los hijos de puta Me voy a recibir con el vinaje Están tocando mucho el nabo, eh Dios, yo trabajo Estoy a 40 del hater, tío A 20 Se me va Se me ha ¿Cómo se dice? Doblado Joder Joder, no puedo Me están tapando el minimapa ¿Cómo lo puedo quitar? Casi rápido No, tienes que irte a opciones ¿Por qué me salen en la cara? Nada, ya estoy muerto Me han salido 4 personas en la cara Con racha de 20 Esta, es que eso sí Yo hoy me Joder, pesaos No sé ni por qué tengo activado Los putos mensajes Tío, ya va toda la racha Y me han salido en la cara Pues porque los ha dado la gana No, es que No, que yo se ve Claro, si el hater lo han tirado también ellos Porque a mí no me han dejado tirarlo Madre, madre, lo calla, güey Hostia Se queda un montón de partida Qué pesado ese Los que están con los grupitos Los cojones Estoy hinchando Estoy trabajando Otro hater Yo Tengo el hater Ah, vale Pues voy Ah, espérate Que ahí va la sende Doble Tengo racha de 20 Vale, he cogido unas cuantillas Unas cuantas balas Yo lo que tengo ahí Para eso es gilipollas Por disparar tanto Hostia, hater Qué pena De dónde Otra vez sin balas Venga, en serio Es que la tempestad es muy lenta Es muy puto lenta Se hace grande el respaldo De nuestro equipo Hasta a mí me están acorralando Buah Llevo brutal, creo Hostia, la partida Ojalá se metan por aquí Por la casa Nuclear, nuclear Vamos, nuclear con la M16 Vale, vale